hola a todos y a todas bienvenidos bienvenidas de nuevo al canal que ganas tenía de volver a revisar un videojuego lcd de la familia game and watch en este caso se retrata del super mario bros de la serie mini classics y bueno decir que no sabía por cuál decidirme y en esta ocasión he querido pues traer este clasicazo como no y qué mejor que traer esta maquinita que fue la primera que adquirí de esta serie como podéis ver es del año 98 y es la versión verde y no la versión plateada que actualmente se está vendiendo que no sé realmente si está discontinuado no porque nintendo les da por sacar y dejar una temporada sin vender ciertos productos y luego los vuelve a sacar no hacer reediciones como en la como en la nes mini la supernés y todo esto bueno vamos a echar una partidilla después del unboxing y vamos a hablar un poquito más de lo que serían los apartados estos jugables y una vez que lo tenemos en las manos y demás a ver qué nos parece esta máquina bueno para empezar el tema del del tamaño y esto hay gente que me ha comentado que es un poquillo pequeña ciertamente como podéis comprobar yo las manos pequeñas no las tengo y sí que es cierto que cuando coges por primera vez un videojuego de esta serie de la mini classic se hace un tanto complicado de manejar cierto es también que han intentado en en ciertas versiones de estos juegos que si tú echas de izquierda a derecha sobre todo en juegos como para chute o fire y demás se puede hacer con el botón de disparo y con la flecha de la izquierda vale quiero decir que sí que se han dado cuenta que hay que adaptar un poquito la jugabilidad para la gente que tenga así las manos más más grandes no en este caso como en el super mario bros así que tiene direcciones en todos los sentidos y el botón de salto se utiliza pues sí que hay que un poquito comprimir ahí los dedos y ajustarse a la jugabilidad no con con esta maquinita tan pequeña que como podéis ver se parece el diseño o no o es clavado diría yo a una game boy la game boy era una consola bastante grande o bastante tocha pero en este caso pues tenemos una maquinita que cabe en la palma de la mano hay diferentes niveles diferentes mundos y bueno como podéis observar a lo primero es bastante clásico en cuanto a plataformas un videojuego de plataformas bastante similar al mario de toda la vida pero bueno más aspectos que podemos analizar de este videojuego el apartado gráfico yo creo que está bastante currado tenemos pues unos sprites bastante bastante graciosos de mario yendo de aquí para allá tenemos una especie de matriz que es la que nos va creando los los mundos virtuales dentro de lo que es la maquinita eso hace que en este game and watch la imagen fija de fondo sea realmente un degradado que tenemos ahí como rosa y luego un amarillo y arriba lo que sería la parte de la puntuación en otros juegos que tienen una única pantalla pues se permiten el lujo de poner una imagen fija como podía ser el octopus meter ahí el pulpo delante de un escenario como si fuera pues eso un fondo de atrezo pero en este caso como el escenario es bastante dinámico decir que bueno me parece correcto que en este caso la imagen de fondo estática pues sea eso simplemente un degradado arriba tenemos las vidas y bueno una puntuación que realmente no lo es cuando estamos avanzando al ser un juego de plataformas para que no nos desesperemos lo cual me parece bastante correcto me parece bastante bien te parece digamos una especie de cuenta regresiva de los metros o de la distancia o de lo que sea que te falta hasta llegar luego ya sí que te marca lo que es la puntuación si si has llegado rápido o no como podemos ver pues hay fases cortitas para llegar al luego al final fases de bonus hay fases en las que tenemos una vista digamos clásica de videojuego de plataformas digamos horizontal y demás y aquí en este caso tenemos como una especie de vista cenítica desde vista desde arriba como se han podido ocurrir esto con con ya os digo con esta matriz tan curiosa de de palos o de columnas o de o de vigas no no sé cómo decirlo la verdad es que está bastante curioso si tengo que recomendar un videojuego de la familia de game and watch porque seguramente cuando vayáis a la tienda os vais a encontrar bastantes de ahí en el expositor yo creo que este sería uno de los primeros que deberíais pillar una vez que ya tenéis así unos títulos que más os gustan y demás que en mi caso por ejemplo fue este mario o el fire el octopus y varios más que algún día pues nada os iré enseñando en el canal todos los títulos que tengo pues al final ya lo haces más o por coleccionismo o por completismo y demás pero en esta ocasión si queréis jugabilidad y echarle un tiempo una partidilla de vez en cuando a un videojuego un game and watch pues la verdad es que este es bastante recomendable y os digo que pecan un poquito pues de pequeños no porque nos la pantalla no es tan grande como la versión original de los game and watch pero bueno son portables los puedes utilizar como llavero se pueden soportar en la mesilla como los game and watch originales que este pues lógicamente también tiene despertador y demás dudo que alguien lo utilice porque la verdad es que vas a quedarte dormido por como por el timbre no por la por cómo suena y demás la verdad es que si te pones esto como despertador yo creo que todavía te sigue durmiendo más no y bueno en general pues ya está ya hemos comentado que el juego en cuanto a echarse una partidita y pasarlo bien está bastante bien es muy variado tiene mogollón de niveles yo realmente todavía no lo acabado pero no sé si no sé por qué porque siempre lo pillo me tiro ahí un buen rato un rato largo jugando y al final pues lo típico de estos juegos lcd que se acelere en mogollón y como se basan en reflejos pues al final pues ya es un cabreo y lo dejas no pero sí que pienso que tiene que ser factible acabar este mario bros la verdad es que nunca 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 me he puesto a mirar que final tiene tampoco quiero que me hagáis spoilers pero bueno lo dicho vamos a ver qué os parece a vosotros como podéis comprobar al final tenemos ahí a la princesa peach supongo bowser también aparece por arriba si no me equivoco y en general bastante bien no a ver en cuanto a los controles aunque sean así pequeñitos y tal decir que la calidad es bastante buena tenemos una cruceta de plástico muy similar a la de la nes y muy similar también a la de la wii y otras consolas de nintendo un botón de acción que es para saltar y flechitas que van a valer pues eso para subir y bajar desplazarnos y demás y realmente pues ofrece una sensación de movimiento con imágenes estáticas que es difícil no hacer eso y a unos a unos frames bastante bajos hoy en día los videojuegos de consola buscan tener una barbaridad de frames ya les parece poco 60 fps se van a 144 200 y pico porque dicen que pues eso que el ojo humano puede ver mucho mucha velocidad no a la hora de jugar y quieren fluidez y demás no sé el la gente que quiere ver videojuegos a tantos frames y demás que les parecerán estas consolas no sé si son jugadores si habrán también jugadores retro o no pero bueno realmente es curioso no que aquí realmente cuántos frames por segundo podemos tener un frame por segundo o dos bueno depende de la fase igual hay alguno luego alguno más luego pero bueno realmente contrasta no con lo que con lo que con lo que tenemos hoy en día en consolas ordenadores y demás habéis visto que aquí tenemos una fase en la que podemos elegir por dónde bajar y ha bajado por el centro y vais a un mundo y bueno el juego es bastante completo espero que os haya gustado y si tenéis alguno para elegir y os digo este está bastante chulo lo han hecho con bastante cariño el apartado sonodo sólo han currado bastante más que otros juegos que son con temáticas así más casuales y nada más espero que os haya gustado lo dicho y nos vemos dentro de muy poco un saludo adiós